Y otra vez, Caramelo Es cierto que por momentos tu recuerdo viene a mí Reconozco que tus besos me hicieron muy feliz Pero todo con el tiempo se volvió una nube gris Y aunque hoy quisiera amarte, no siento nada por ti Dentro de mi pecho no hay espacio para ti Solo tu recuerdo sin querer llega a mí Como aquel castillo que hicimos con ilusión Con tu engaño se cayó y se derrumbó Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en mi corazón Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de ilusión Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido